Gracias a su preferencia, NSC Oaxaca, información minuto a minuto, ha superado los 5 millones de clics en su contador desde el inicio de operaciones el 1 de septiembre del 2008, lo que lo convierte en el diario digital de Oaxaca con mayor presencia en la Internet. Cada solicitud de información o clic en las notas o ligas de NSC Oaxaca se registra en el contador que permanece a la vista de los usuarios que nos visitan desde más de 150 ciudades de la República Mexicana y 95 países a nivel mundial, según lo reporta la empresa Google, líder en Internet. Reiteramos el compromiso de este diario digital multimedia de corresponder a la demanda de información que recibimos diariamente y continuaremos con la labor que nos ha colocado en poco tiempo en la preferencia de los cibernautas. Gracias a usted, llegamos a 5 millones de clics. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!